Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez Domingo Bautista, segunda parte En nuestro anterior programa, empezamos a hacer un recorrido donde nos trasladamos a la escuela donde estudió Domingo Bautista En el camino, cantamos y nos contó historias interesantes de su campo hincha en Moca En esta segunda parte, vamos a completar el recorrido y conocer más de sus vivencias Domingo, la super revista, que fue la parte más seria La formal, sí Que tú te desdoblaba totalmente de estar brincando, bailando en la super tarde Y había un cambio de ropa, una secadita Y de actitud también Y de actitud Hacer este switch Sí, sí Mental, físico Y de escenografía Y entonces, una hora y treinta Sí, sí Bueno ¿Qué significaba eso? Mira, cuando el señor Adriano Rodríguez me dice a mí Que vamos a hacer el bloque de la tarde Entiendas, el horario De tres a seis y media Yo entendí que era mucho para el formato super tarde Que era lo que hacíamos super éxito en el trece Entonces yo le propuse al señor Adriano Que dividiéramos el bloque en dos Super tarde, super revista Y cada uno con un concepto diferente Como sabemos, ¿no? La super tarde, musical Entretenimiento La super revista Ya el Domingo Bautista Que pone de manifiesto sus inquietudes periodísticas Y tuve el privilegio de que ese programa fue escenario De las grandes figuras políticas y sociales del país En la década de los años noventa Figuras de la talla del doctor Peña Gómez Que fue como invitado Como invitado El licenciado Jacobo Magluta El doctor Vincho Castillo El presidente Leónel Fernández Que ha sido colaborador del programa Era un colaborador Sí, sí Significa que tenía Lo invitábamos los jueves al programa Los jueves Los jueves ¿Y de qué hablaba Leónel? Del tema de política internacional fundamentalmente Que eso No, no, que eso es fuerte Yo siento que eso es fuerte Sí, sí, lo dominaba muy bien Me dijo un amigo reciente Que en el caso de Juan Bosch Tenía a Leónel visto Por si ganaba en el noventa Él iba a ser el canciller de la república Por los grandes dotes que tenía Y por el perfil que tenía Y los grandes conocimientos que tenía Cerca de la geopolítica internacional Ciertamente Así es Entonces él iba a todos los jueves Jueves, sí Entonces por ahí desfiló todo el mundo Por ejemplo, estuvo con nosotros Gloria Guerrero Que era una cronista de espectáculos muy contundente Allá estuvo Teófilo Barreiro El sociólogo El sociólogo Dios mío Estuvo con nosotros el lechugino ¿Y quién descubre el lechugino? Yo Tú eres el que descubre el lechugino Sí, porque yo mientras más lo conquistaba Exacto Sí Fue como una línea de trabajo que yo desarrollé ¿El lechugino? Detectando personajes pintorescos El lechugino puso de moda muchísimos términos Sí, sí Por ejemplo, para finiquitar Eso del lechugino Sí, el morrocotudo es de él también El morrocotudo es de él ¿Te aprendiste un par de frases de las del lechugino? No, que son complicadas En la super revista, ¿no? Era un programa muy amplio de contenido Pero ya de temas sociales De temas políticos Y de grandes personalidades ¿Y don Guillermo? Don Guillermo Enrique Enrique Mi compadre El compadre Mi compadre Que ustedes hacían este personaje peleándose todo el tiempo Sí, sí, sí Yo, como era mi compadre Conocía su personalidad y su temperamento Y yo sabía por dónde cuquearlo Para que él ¿Era real ese cuqueo? Sí, sí ¿Se enquillaba de verdad? Cierto Y varias veces me dio de verdad Lo que pasa es que yo lo cogía chanza Y hacía de eso un espectáculo Pero salía muy molesto muchas veces Con las posiciones encontradas ¿El bueyón nunca estuvo en super revista? No, en super revista no Bueno, bueyón estuvo en Radio TV ¿Quién era el bueyón? Bueyón fue un personaje de la política dominicana muy estelar Que jugó roles históricos Perteneció al 14 de junio Un movimiento político de esos años Muy contestatario, ¿no? Fue un hombre cercano A don Manolo Tavares Justo Un líder histórico De la política dominicana Y don bueyón era un intelectual Ahora, dentro de esa capacidad Y de esa brillantez De un hombre de mucho rigor De intelecto Pero había un personaje también Había un personaje Un personaje simpático Sus expresiones Conectaban con la gente Conectaba, educaba Bueno, todavía hoy Treinta y pico de años después Las redes sociales Se nutren De muchas de esas participaciones De bueyón De bueyón Y si tú oyes el discurso de bueyón Hace treinta años Y ves la realidad social Que estamos viviendo hoy Aquí en el país Tú dices Pero las cosas Hasta cierto punto Seguen iguales Iguales En términos de demandas sociales Y de necesidades Domingo ¿Cómo te hacías tú Para trabajar Tarde completa En vivo Y ya en la noche La parte social Y la parte comercial ¿Cuándo la hacías? ¿Cuándo vendías Los anuncios? Esa sí Que es la parte más difícil De esta industria Que es la parte más difícil Y más en ese tiempo Y más en ese tiempo Sí Bueno Yo tuve dos etapas Mientras el señor Adriano Rodríguez Permaneció con vida Como empresario Trabajando Yo iba cómodo Porque don Adriano Manejaba esa parte Él era empresario Conocía las intringres Tenía las relaciones En fin Y yo era el talento Ok Lamentablemente Cuando don Adriano fallece Me quedo yo solo Haciéndolo todo Haciendo todólogo Productor Vendedor Cobrador Mensajero A veces hasta Camarógrafo Dios mío Entonces llegó Un momento En que se dio Un proceso De cambio En la industria Que fue insoportable Mantener el proyecto Por eso sale La supertaña Por eso sale Los proyectos Ya tú no aguantabas Ya sí Era muy fuerte Era muy fuerte Ya hubo una etapa Que estuvo muy agotado Y que la industria Cambió Cambió en el sentido Digo yo De que Y creo que actualmente Es así las cosas Si tú no estás aliado Si tú no estás aliado A grupos empresariales Importantes O al poder político Del momento Es muy difícil Tú mantener Un proyecto O hay que tener Una capacidad Titánica De trabajo Porque esto Se ha diversificado Demasiado Cuando yo llegué A Color Visión En el 90 Aquí en República Dominicana Habían 4 o 5 canales De televisión Por ejemplo Hoy Según las últimas Estadísticas De Inhotel Aquí operan Más de 100 canales De televisión En la República Dominicana Imagínate Lo que implica ¿No? La parte comercial Donde los grandes presupuestos En vez de crecer Publicitarios Hoy se han reducido Se han reducido ¿Por qué? Por ejemplo Aquí hubo guerra de errones Eso no existe Aquí hubo guerra de cigarrillos Ya no existe Eso no existe Aquí hubo una marca Que quizá fuera Fue en su momento La que más inversión Publicitaria hacía Y hoy no la hace Con esa dimensión La Colgate Entre otras En fin Entonces Las cosas se han Desverificado mucho Entonces es muy titánico Un proyecto Por eso yo dije Cuando yo salí De Color Visión Que si yo retornaba A la televisión Yo retornaba No asumiendo yo proyectos Sino en mi condición De tales Eso fue lo que ocurrió Con Domingo y el Fachá Exactamente Pero luego de eso Yo tuve el privilegio De ser parte del equipo Del programa Sábado Extraordinario Del grupo Telemicro Donde agradezco Esa oportunidad Y el trato profesional Que allí se me dio Quiero por favor Agradecer Que este tema Por más de 20 años No ha dado identidad La gente cuando lo escucha Siente a Domingo Bautista Pero hay que admitir Que los tiempos cambian Que vivimos en un mundo Que permanentemente Se renueva Yo quiero que a partir de hoy Tengamos el sonido De este tiempo Con la música de hoy Allí yo era un talento Cuando es un talento Es que tu llegas Y todo está hecho Usted solamente Tiene que hacer su trabajo De conducir O entrevistar a una persona Pero ya esa parte De producción Esa parte de comercialización No está en mi No la siento Háblame del Fachá Y ese encuentro Ese es el loco Que yo más quiero En mi vida Es un loco bueno Pero loco Pero bueno Pero bueno Sí, sí El ser humano Lindísimo ¿Cómo se da Esta sinergia Entre ustedes? Pachá quiera sí o no Es un discípulo O viene influenciado Por el movimiento Que nosotros creamos Sí Recuerda que el Fachá Nace a la sombra De Nelson Javier El cocodrilo Sí El cocodrilo viene Como figura de televisión De la súper tarde Entonces de una u otra forma El Fachá está influenciado Viene con todos esos códigos Que nosotros Y el otro grupo Que me acompañó Pues dejamos Como aporte En la televisión Y siempre ha habido Una relación muy cordial De mucha admiración De mucho respeto El proyecto Era del Fachá Sí, ese proyecto Y él te llama Para que tú Vengas como talento Exacto, exacto Llegué un momento Que estaba muy cansado Tener la responsabilidad Como yo tuve De mantener Tener un bloque de programas Durante 25 años Sí, sí Y ya en la última etapa En una variante De la industria Eso es de Titanes ¿Y por qué sale Domingo? De ese proyecto Con el Fachá Porque estaba agotado De verdad que sí Sentí que el ritmo de trabajo Que me exigía el Fachá La dinámica Del programa Seguirse loco Era muy fuerte Muy fuerte Él es un buen tifo Quiero que sea Sí, sí, sí Claro Amigo, solidario No, y en él Es como de una energía enorme Demasiado Está aquí Mírame ahí El papá de los animadores Ataca, amigo Amigo Qué bueno Llega El creador del estilo Por él estamos todos En la televisión Domingo Bautista Ok, señoras y señores Qué bueno Qué bueno A veces me llamaba A las 4 de la mañana ¿Te llamaba? ¿Y qué te decía? Acabo de llegar, Domingo Yo quiero que nos juntemos A las 10 de tal sitio Porque lo que vamos a hacer Hoy en el programa Vamos a hacer esto Y yo, pero ve acá Son las 4 de la mañana Tú no aguantabas eso Ya no aguantabas eso No, no, de verdad Fue una situación De agotamiento De esa responsabilidad De trabajo Sí Entonces Te vas al 5 Bueno, hice una pausa De un par de años Y entonces el señor Noves Díaz Me integra al equipo De Sábado Extraordinario Ahí permanecimos Casi 4 años ¿4 años? Casi 4 años ¿Cómo te sentiste? Feliz Me sentí ser un don Francisco Porque era verdaderamente Un talento Un talento No tenía que josear No, ni buscar artista Ni producir Ni crear Ni hacer nada Yo llegaba Y ahí todo estaba hecho Mira el guión El guión Esto es lo que le va Exactamente ¿Cómo te sentiste? Porque Michael Miguel Tiene mucha energía también No, muy fuerte Sí O sea que a ti te ha tocado ¿Te ha tocado guayar la yuca? ¿Lo que es? ¿Los locos del medio? Sí Pero son tipos talentosísimos Quiero que sepas Sí Yo lo sé Por supuesto Por eso Por eso los tengo aquí En mi guión Sí, sí, sí Son tipos fuera de serie Te voy a hacer una anécdota Sí Michael Miguel dice ¿Sabes qué? Michael siempre ha tenido Inquietudes políticas Y él es un tipo de avanzada ¿No? Una política revolucionaria Esas cosas Y él siempre me ha dicho Que desde que él asuma el poder El primero que va a fusilar Es a Domingo Bautista Desde cuando él asuma el poder Sí O sea que él está asumiendo Que en algún momento Lo va a asumir Sí Va a fusilar a Domingo Sí ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo siempre lo relajo Con la política Que yo me he cogido Lo de la política De la chercha Y que lo dele muy en serio Ok Porque Michael es un muchacho Muy bien formado Sí, sí Y lee mucho Y lee mucho Muy inquieto Y es un muchacho Que termina ahí en telemicro A las cuatro de la tarde Y ahí arranca para Dajaboga De una charla ¿Sabes? Un tipo que tiene inquietudes Y entonces a modo de Sí De chanza De chanza Dice Desde que llega el poder Te fusilo Domingo ¿Por qué sale? ¿Por qué termina? Ese proyectazo Sábado Extraordinario Yo creo Digo yo Porque yo no tenía nada que ver Con la parte gerencial Del programa Repito Siempre fui un talento La situación de la pandemia Entiendo que Deterioró ese proyecto La pandemia La pandemia La pandemia Y no solo ese proyecto Otro proyecto de radio Y televisión Yo estuve también En el destapón De la Super 7 En el destapón Que era un programa radial Pero también la pandemia Se lo llevó Porque hay una realidad Que esos tipos de programas Tienen costos operativos Muy elevados Y si no hay una proporción De una realidad En la colocación publicitaria Pues llega un momento Que los empresarios Dicen Espérate Hasta cómo ¿Qué está haciendo Domingo Hoy día En los medios de comunicación? Bueno Exclusivamente estoy ahora mismo En mi programa de radio Que lleva ya 34 años En el aire Domingo Latino Domingo Latino Nació con un concepto De programa De música tropical Esencialmente de salsa De salsa Luego pues le incursionamos El contenido del merengue Tradicional Y hoy hay un cambio Que es una realidad Que está Es que la música No es lo prioritario Que demanda la radio Hoy La radio hoy Fundamentalmente es De información De orientación Y de debate Nunca Domingo Aspiró A ser cantante Artista No De verdad que no No De verdad que no Pero cantas No me atrevo No te atreverías No, no Eso me falta Respeto No, jamás No eres loco Pero que tú Eres artista En el fondo Lo que te faltaba Era cantar Yo siempre he dicho Y te lo voy a decir A tú y a aquí Que si Dios Me hubiese dado Algunas facultades Como cantante Ni Fernando Villalona Ni Johnny Ventura Existiera Por el swing Que yo tengo Es verdad Por el swing Es verdad Lo que pasa es que yo no canto Imagínate tú Que te ganaste el público Con el swing Nada más con allantar Con qué Con allantar Si yo cantara un poquito Villalona no existiera Y el caballo mucho menor Déjame ver cómo está Te voy a poner un reto Vamos a ver Vamos a ver A ver Déjame buscar algo Que suene como a la época tuya Algo así romanticón Tú me haces falta Porque en las noches Se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo Dale Por el recuerdo Dale, dale Por el recuerdo Que tú has dejado En mi corazón Y la distancia Y la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Hacen que olvide La triste historia ¿De qué? ¿De qué? De nuestro amor Desafinado Pero cantas Era cuestión de darle orden a eso De organizarlo Porque tú tienes Lo que no tiene mucha gente Que canta bien Sí, sí, sí Es caer bien a la gente Exacto Tú conectas con la gente Sí, sí, gracias a Dios Yo creo que si te lo hubieras propuesto Propuesto en su momento Sí Hubiera llegado muy lejos Sí, sí ¿Alguien te había dicho eso alguna vez? No, no Primera vez que me lo dicen Creo que para ser cantante Hay que tener ese talento Hay que tener esa disposición Hay que tener ese norte Ese desafío Lamentablemente Para bien o para mal Me concentré ya En la parte de la conducción televisiva Y la parte esa fresca No una conducción psicorrígida Formal La gente cuando me ve Algo fresco Liviano Buena onda Y yo me siento muy bien Con los logros que tengo Tenemos que abordar De manera obligada Sí La parte familiar tuya Sí, sí Tú eres un hombre casado Casado 36 años de matrimonio ¿Quién es tu esposa? Vanessa Cruz ¿Y dónde tú conociste a esa mujer? Una gran mujer ¿Dónde tú conociste a esa mujer? 36 años atrás Sí, sí Bueno, mi esposa Vanessa Trabajaba en una empresa licorera Barceló En compañía En esa época Yo trabajaba Como promotor artístico Del maestro Luis Oballes Y entonces Había una relación Entre la orquesta De Luis Oballes Los patrocinios De esa cosa Y ahí nos conocimos Y hemos desarrollado Un matrimonio muy estable Muy bonito Que tiene el producto De Juan Cés Carlos y Manuel Y yo Como hombre feliz De tener una mujer Con las condiciones De personalidad De solidaridad De apoyo De lo que ella Me representa A mí me va a decir ¿Ha sido tu única esposa? De manera sí De manera formal Tu única esposa Sí, correcto Y tú tienes hijos Nada más con ella Bueno, de mi primer matrimonio También tuve a Kenia Que es la mayor Ok, tú tuviste Una relación Exacto Que no te casaste Exacto ¿Tuviste cuántos hijos? Kenia Y tres niños Con Vanessa Ok O sea, estamos hablando Tiene cuatro hijos Cuatro hijos Dime de Vanessa En todo este mundo Artístico tuyo Que es un mundo tan Digamos tan Especial Sí, sí ¿Cómo se manejó ella Todo el tema Del artitaje tuyo De tu vida pública? Sí Vanessa es una mujer De una personalidad Muy fuerte Y de un Don Don De autoridad Ella pudo Y tuvo la habilidad De saber manejar Esos momentos De deslocamiento Si se quiere Que generalmente Asumimos los hombres Cuando llegamos A algún punto De proyección pública Y gracias a Dios Ella salvó el matrimonio No te voy a decirlo aquí Sabiendo llevar Ese timón Si no hubiese sido Una mujer De esas condiciones De personalidad De carácter De temperamento Y yo diría Que de habilidad Quizás no Tuviéramos juntos Porque hay momentos En que uno Producto muchas veces De la inmadurez Del desconocimiento Y de que te llegan Cosas en la vida Que tú nunca soñaste Pues generalmente Puede haber un desvío ¿No? O no tener La mejor conducta De la relación De pareja Pero gracias a Dios Ya supo manejar La situación Y tenemos Su matrimonio Muy estable No afectó Para nada Ninguno de esos Va y viene No afectaron No, no, no Gracias a Dios ¿Cómo es la relación Tuya con ella hoy? No, no, no Imagínate Ya una relación De tantos años Forma parte De tu existencia Emocional Psicológica Mental Es decir que Ella es Definitivamente Como se dice Popularmente Mi media naranja Si le mandamos Un saco De yuca De batata Se va a sentir Naranja De aquí de moca De moca Y de este campo Y plátano Eso es lo que a ella le gusta Le gusta eso Vamos a mandarle un saco Un saco Sí, sí, sí Porque aquí en el Cibao Se come Doña Vanessa Le voy a mandar Su saco De yuca Plátano Batata Naranja Agria Orégano Polé Está bueno Está bueno Mira, ¿y con los hijos tuyos? No, una relación muy linda Muy bien Los muchachos Cada uno tiene su perfil Como es natural El que más inclinado Está esto Que hacer Es Manny Peralta Que por algún tiempo Estuvo en la televisión Con su proyecto Full con Manny Rancés El mayor También Antes de esta situación De la pandemia Desarrolló proyectos De eventos artísticos Y esas cosas Carlos Se ha ido Por la parte Tecnológica Está en ese mundo Es decir Que yo me siento Muy contento Me siento muy feliz Kenia vive en los Estados Unidos Vive en los Estados Unidos O va y viene Con frecuencia Pero tiene Sus actividades Personales Ya ¿Cómo es la relación Tuya con Kenia? No, excelente Excelente ¿Habla mucho con ella? Sí, sí Comunicación permanente Es mi hija mayor Es mi hija mayor ¿Qué edad tiene ella ya? 41 años ¿Y tú tienes nietos? Ya yo tengo nietos Rancés Medio nietos Rancés Sí, sí Marian ¿Cómo se llama? Marian 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 Así medio inglesado ¿Quién le puso ese nombre? La mamá de la niña Ok Domingo Hemos tratado mucho Tengo que preguntarte Muchas cositas Tira, tira, tira ¿Cuál es el color favorito Tuyo Entre tantos colores Que tú usas? ¿Tú sabes cuál es El color favorito mío? Sí El rojo El rojo El rojo rojo El rojo chino ¿Es tu color favorito? Y creo que esa influencia Viene de aquí ¿De dónde estamos? De hincha Sí, porque mi padre Arsenio Peralta Tenía una camioneta Que le puso un letrero En el frente Que decía Llegó severa Severa Le había puesto severa Al cristal De la camioneta Que era una GMC 52 Una GMC Modelo 52 Y era roja Y ese color Como que siempre Me impactó Y se ha quedado En mi preferencia Aunque tú lo usas Todos Yo lo uso todos Pero el rojo Mi preferido ¿Y esas ropas Tú las tienes? Bueno Algunas he tenido Que sacarlas Por un asunto Despacio Muchos de los compañeros De color visión De la parte técnica Fueron beneficiarios De esa chaqueta ¿De verdad? Sí, sí, sí Zaza Un camarógrafo Porque veía ya Yo siempre se la pasaba Zaza Zaza Y amasada Y a esos muchachos Pero hay muchas Hay muchas Muchas ropas de esas Sí, sí, sí De esa etapa De esa etapa ¿Quién te diseñaba Los colores? No, todo lo que tuviste Los conceptos eran míos Los conceptos Ahora la realización no Claro, claro Yo daba pauta De qué quería Y en este caso Yo debo darle el mérito A Raúl Y a Martín Polanco Que fueron los primeros Que comenzaron a hacer Ese tipo de vestuario Para hombre Conmigo Fueron unos muchachos Muy emprendedores En esos años Y fueron muy exitosos Recuerdo que Eso les sirvió Para que la mayoría De las orquestas De la época De merengue Pues fueran Ellos que le hicieran Sus diseños Y sus cosas Después Después en una segunda etapa El maestro Tony Mena Un gran Modisto ¿No? Sastre También me hizo Cosas interesantísimas Siempre interpretando Mis ideas Lo que yo quería Muy bien ¿Tú crees mucho en Dios? Yo no soy militante Ni fanático Pero tengo fe Tienes fe Sí, sí, lógico Y la practico Ajá La practico No haciéndole mal a nadie No envidiándolo de nadie Y tratando de estar En paz conmigo mismo Yo creo que Con la medida Que tú asumes Ese comportamiento Puedes un hombre Que crees en Dios Así yo lo siento ¿Cómo te gustaría Ser recordado Por los años Venideros Todos De algún modo Nos vamos de este mundo Cierto Y dejamos una impronta Sí, sí A ti ¿Cómo te gustaría Que tus nietos Bisnietos Y demás Y el país Las siguientes generaciones Te recuerden Bueno Yo creo que La mayor Satisfacción O el mejor ejemplo Que yo puedo haber dado Como figura Y como persona Profesional Es De venir de un origen Modesto Humilde Y lograr Algún espacio social Y profesional Ahora vamos En un recorrido A conocer Las raíces De Domingo Bautista Hoy Con William Sánchez Y Nelfa Núñez La super tarde ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Aquí estamos Mi tierra Gracias Cariño hermano Domingo Estar aquí En este parque En esta iglesia La sagrada Corazón Son de Jesús ¿Y a qué hora Que tú venías? Bueno Era usual Cada año O por muchos años Ajá Que uno recibiera Aquí el año nuevo Generalmente Veníamos en grupos De familia Y de niños A esperar El año nuevo Lo que le llamaban El cañonazo El cañonazo Entonces En lo que participaban Los adultos En las misas Esas cosas Los muchachos Nos la pasábamos En un jugueteo Aquí Aquí Jugando la pica El topao El topao Cosas de muchachos Esto realmente Para mí Tiene un valor hermosísimo ¿Qué área de aquí? De reencontrarme ¿Qué área de aquí Te conecta? ¿Qué me conecta? Yo recuerdo Todo esto Todo esto Todo Todo Es igual Era el escenario Es lo mismo Más acondicionado Pero Esto tiene Un valor afectivo Sentimental Y nostálgico ¿Dónde te sentabas aquí tú? Mira Normalmente Era en este lado Normalmente En este ladito Vamos a sentar En este ladito Aquí Sí Ok Había Algunos bancos En esa época Pero este era Como el área Este era como el área ¿Y qué edad tenías? Estamos hablando Estamos hablando Ya 10, 12 años 11 años Por ahí ¿Era enamoradito? Todavía no Todavía no Todavía no ¿Y venías a pie? Porque era un grupo Que veníamos Se hacía eso de común Que de los campos Cercanos De aquí De la iglesia Pues venían grupos A esperar el año nuevo Estamos hablando De 8 o 10 kilómetros Aproximadamente Sí, sí Exactamente 8 o 10 kilómetros Para venir Para venir Y luego para volver Volver Sin tenis Sin tenis Sin nada Sin zapaticos De suela de goma Sí, sí, sí Y esas ampollas No, de verdad El reloj Que ha estado ahí Desde siempre Eternamente ¿Qué te acuerdas de esto? Bueno Imagínate La infancia El campo La ingenuidad Es una etapa maravillosa Maravillosa Veme aquí La verdad Que sí, hermano ¿Cuál es El libro Que tú has leído Que más Ha impactado Tu vida? Bueno Yo un lector Como intelectual No soy Yo soy un hombre De una cultura Promedio Y yo diría Fundamentalmente Que Me nutro Del día a día Noticioso Informativo Ahora Nunca he querido Y proyectado Imagen De ser intelectual Es un hombre culto Y esas cosas Lecturas He leído siempre Las cosas del día a día Del día a día Y soy un hombre informado Que se dice Que es la mejor lectura Igual Exactamente Porque es la que te mantiene Actualizada Lógico Lógico ¿Tú tienes un perfume Favorito? Yo no tengo Esa ¿Cómo decirte? De este campo Aquí Como que eso No existía Eso ya para el hombre urbano El hombre de la ciudad Los metrosexuales Y esas cosas Perfume No Aquí yo me vallaba Con jabón de cuava ¿Y cuál es el plato Favorito de tu vida? Ah, eso sí Ahí yo soy muy fuerte Ajá Sí A mí hay que matarme Con un arroz Con unas habichuelas Con un pollo guisado Salseado Salseado Y con unos tostolcitos Y eso Eso es lo mío ¿Tu comida favorita? Arroy habichuelas Eso es lo que yo comía Aquí en este campo No nos puede Ser ajeno A tus hábitos Y a tu realidad Social y cultural Yo no puedo ahora Venir a privar Que el domingo es fino Que el domingo es culto Que es un intelectual No, no, no Es un tipo tan común Y tan corriente Como el común de la gente ¿Y cómo ¿Cómo ha traído Ese domingo De aquellos años De trabajo Y cómo lo has traído Al día de hoy A través de las redes sociales? ¿Está on time? De forma militante No 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 Pero tengo alguna participación En Instagram En Facebook Pero no No Es decir Yo creo que cada generación Tiene su código Y su forma de expresión Las redes ciertamente Es una realidad Que tú no puedes odiar ¿No? Ahora de convertirme En un fanático Y depender de ella Y estar permanentemente En una presencia De redes sociales ¿Merece algún análisis Comparar la televisión Con las redes sociales Bueno, mira Las redes sociales Tienen a su favor El acceso De todo el mundo Cosa que no pasa En la televisión La televisión requiere De ciertos rigores Éticos, profesionales Y formativos Sin embargo Las redes sociales Todo el mundo Tiene derecho Y tiene la oportunidad De tener presencia Entonces son áreas Yo diría Que hay que cada una Encasillarla En sus cosas positivas Y en sus cosas negativas Tú eres mucho De decir te amo Yo no soy Un romántico Así No, no, no Y tú pareces Un romántico No, no Yo soy un hombre Del combo show Yo me quedo En el combo show ¿Qué es el combo show? El combo show De Johnny Ventura De la alegría Alegría, energía ¡Súbelo! ¡Wow! ¡Ey! Y le dices Te amo A los hijos tuyos Ah, sí No, lógico Sí, sí En su momento Lógico Sí Sí Pero no es la No es la personalidad No sé Yo soy un tipo Muy llano Muy corriente ¿Te atreves a decirle A Vanessa Mirando esa cámara ¡Vanessa! ¡Te amo! Díselo mirando esa cámara Vamos a ver Vamos a ver Es muy fuerte esa Vamos a ver Me la está poniendo difícil Vamos arriba Un te amo De domingo a Vanessa Vamos a ver Dilo con el estilo tuyo Con las palabras Que salgan de tu corazón Vamos a ver Mira, ahí está Vanessa Domingo Bueno, Vanessa Luego de 36 años De matrimonio Definitivamente Eres el amor de mi vida ¡Ay! ¡Qué chulo! Mira, se nos fue el tiempo ¡Ya! Yo tengo que decirte Gracias en mayúscula Sí, gracias Porque nos la hemos pasado chulísimo Qué bien, qué bien Y el poder estar aquí En el saguán Sí De la casa De nacimiento tuyo Sí Para mí tiene mucho significado Gracias, gracias Oír los gallos cantar Ver el tanque de agua El tanque de agua De 50 años Y los ovejos Y los ovejos Sí, sí, sí Y la plantación de plátano Los plátanos Qué maravilla Allí atravió una tina Una tina Donde las vacas venían A tomar agua Y esa era mi piscina favorita Ahí te bañabas Y grande que yo la veía antes Pero ahora la veo chiquitita ¿Eso pasa? Sí, eso pasa Porque tú eras chiquito Mira, muchas gracias De verdad Una honra para mí Gracias, hermano Siempre He sido un admirador tuyo Gracias Yo creo que tú marcaste A toda una generación Fueron 25 años Que en términos televisivos Podía ser un horario muy difícil Tres de la tarde Pero de manera increíble Todo el mundo te veía Así es Y la gente compró Tu estilo Primero te criticó Luego lo aceptó Y luego La gente lo asumió Así es Así que ese trabajo titánico tuyo Durante 25 años Tres horas y media Al aire En vivo Yo te tengo que decir Felicidades Y mi admiración absoluta Muchas gracias, William Honrado de esta participación De esta conversación He tratado de ser Lo más domingo bautista posible Sin poses Sino la persona La figura llana Común y corriente Y me he sentido muy bien Muchas gracias Gracias a ti, William Y a todo el equipo Claro que sí Y a ustedes también, señores Muchísimas gracias Gracias por quedarse con nosotros En este programa Que se llama Hoy con William Sánchez Y Nelfa Núñez Hasta la próxima Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Villatel Quilberto Liz Polanco Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Llega a todos los Llega a todos los